Gallos, 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 aquí andamos con el buen Bufus Alvarius In the house, andamos en Tulum, mis gallos Estamos en dirección hacia Ciancán, la verdad es que no tenemos nada rentado Así que vamos a ver si llegamos a un camping, a ver si no nos quedamos con un pinche jaguar, cabrón Gallos, 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 como andamos, allí sigue el gallo, rodando, que onda pinche bufus Alvarius Mis gallos, estamos en el último Maya, la neta está muy chingón Aquí nos quedamos en zona de camping y ahorita vamos a ir en dirección hacia Punta Allen Por ahí vamos a volar un poquito el drone para que tengan las tomas, mis gallos, la neta está bien chingón esto De hecho ya van a quitar el último Maya, ¿alcanzamos verdad mi gallo? Ya fue el último gallito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gayos, gallos, por fin llegamos aquí al puente! Estamos en dirección hacia Punta Allen, nos venimos en bici ¿Como cuantos kilómetros fueron, gallo? Me llamamos el pinche Iron Man ¡No mames! Fue como un Iron Man para nosotros, la neta, pero vean esta chula ¡Buenos días! ¡Ahhh! ¡Ahhh!